La siguiente decoración se llama alambada. Vamos a utilizar el acrílico queen, bongo y rumba. Aplicamos dos capas de protein bone. Una vez que ya tenemos preparada nuestra mano, y aplicamos un mapa de escultura. Vamos a hacer la técnica de reversa con acrílico on spin, dejando las sombrillas en diagonal. Voy a hacer un difuminado. Con los colores rumba, bongo y queen. Empezando por el cuello. Aplicamos perla y va a reír. voy a aplicar una perla en el tipo gomo un acrílico rumba vamos a utilizar una mezcladera de ángel amarillo con rosa y vamos a ver con acrílico cristal vamos a utilizar también el windú dorado aplicando una capa muy delgada muy líquida de acrílico cristal vamos a poder adherir el hilo indú y 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 a neón. Para hacer la flor me voy a ayudar de mi pincel Master Gel. Si no tienen es recomendable utilizar el pincel número 6. Voy a hacer una flor de 5 pétalos, aplica la perla, lo aplasto y volteamos el pincel y le damos corto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En medio de esta flor vamos a adherir unos balincitos. Vamos a adherir medios balines dorados. Con acrílico cristal. Y encapsulamos con acrílico cristal. De secado normal. A esta uña le vamos a dar un terminado con una flor de cuarta dimensión. Ahora, este tipo de decoración que va a quedar sobre relieve no es recomendable que sean todas las uñas. ¡Suscríbete al canal! Aquí estoy utilizando acrílico cristal. Aquí estoy utilizando acrílico cristal de secado normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que terminamos de ver la forma, vamos a pulir con nuestra lima de esponje, grano 180, quitamos el exceso de polvo, limpiamos con finishing weight. Ahora, todavía no le voy a aplicar el gel finish, porque primero vamos a hacer la decoración de corta dimensión. Para ello vamos a necesitar una laminita donde se encuentran normalmente las formas adheridas. Vamos a utilizar Organicolor naranja, rosa neón, verde neón, metal coral y amarilla. Con nuestro pincel Master Gel y monómero normal, vamos a hacer una flor de cuatro pétalos, bicolor, bicolor. El chiste es jugar con los colores. Muy importante que no quede tan separado los pétalos, ya que esta flor la vamos a retirar una vez que empiece a secar. Una vez que te quede sentar los colores, piso darle forma. Separándolo. 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 El centro no importa mucho, ya que vamos a adherir otra serie de pétalos, para que se vea la flor abierta. Ahora, ¿cómo saber cuándo retirarla del papel? Encerado. Cuando vemos que empieza a perder el brillo, quiere decir que está a la mitad del proceso desecado. Entonces es aquí cuando lo vamos a retirar, para darle la forma que deseamos. En este caso, yo quiero que la flor quede abierta. Pero como todavía no he terminado de secar, o llegar a este procedimiento, este paso, voy a hacer, mientras, una serie de pétalos. Esto sí fue separado, ya que después los vamos a adherir a la flor quede. Aquí ya puedo, porque ya puedo separar, lo que voy a dejar un poquito. Mientras aplasto los pétalos, con ligeros toques, con el quincean más tejer. Muy importante que unos sean más grandes que otros. Le voy a empezar a mi flor. Con el pincel bien húmedo, empezamos a retirar los pétalos. La voy a aplicar en mi mano. Y en mi mano la voy a doblar. De forma que hagamos ciertos pliegues, que serían como un cono. Puede ser en la mano, o puede ser con el mismo pincel en el papel encerado. Yo recomiendo más la mano, porque no se adhiere por completo. Es fácil de retirar. Mucho cuidado con aplicarla en una superficie de plástico. O de acrílico, ya que no van a poder retirarlo fácilmente. Los pétalos extras, no importa que se sequen por completo. Ya que estos los vamos a retirar, y adherir perfectamente. Listo. Ya que está seca la base, la retiramos de igual forma, con el pincel. Y voy a adherirla al diseño de mi uña. Con acrílico cristal, cabo normal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aplico perna, doy unos ligeros toquecitos. Aplico perna, doy unos ligeros toquecitos. Aplico perna, doy unos ligeros. Aplico perna, doy unos ligeros. Aplico perna, doy unos ligeros toquecitos. Se fijan exclusivamente en los extremos de la flor. Y un poco en las hojas. Una vez que seco, aplicamos gel finish. Aquí esta flor la pueden hacer también sobre el gel finish. Es dependiendo si ustedes la quieren mate o en este caso, como lo estoy haciendo, brillosa. Y curamos en la lámpara por dos minutitos. Retiramos de la lámpara. Retiramos de la lámpara. Retiramos de la lámpara. Retiramos de la lámpara.